¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno, hoy hay top 3 de los goles de la semana Pero antes quiero felicitar a mi amigo Fernando que pues hoy fue su cumpleaños Y me pidió que pues lo llegara a saludar en un video, así que vamos a empezar Y bueno, en el tercer puesto de esta semana tenemos un poco de variación Con un FIFA 11 de Bogdan Evis, un golazo Bueno, en el puesto número 2 tenemos a esta semana Pani con Yaya Tore Claro que sí, 35 metros, ¡qué maldito golazo acabo de meter! Y en el puesto número 1 de esta semana tenemos a Shellshock Con un tiro de esquina que le rebota, está jugando con el Arsenal No sé cómo va a intentar eso que lo mete de tijera Pero bueno, qué hermosos goles tuvimos esta semana Ya sabés, si quieres participar en la próxima semana Simplemente mándame un link aquí abajo Como viste, esta semana tuvimos un poco de variación Con un FIFA 11 en el tercer puesto Ya sabés, si quieres participar Simplemente lo que tienes que hacer En dado caso que juegues en Xbox One Grabas tu clip, me mandas un mensaje a mi Gamertag Que estará apareciendo en pantalla con tu clip Como adjunto, ya después les explicaré si quiero Porque veo que muchos me preguntan Pero bueno, también me lo puedes mandar como mensaje privado En Twitter, lo que quieras Subido a YouTube con tu capturadora Me pones el título, yo lo veo, lo checo Y te pongo en el top 3 de los goles de la semana Así que bueno, espero que te haya gustado Like, suscríbete, yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós